Música Suena la canción que trae mona a las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja en mi mareo y el de sí la hace parar Paso para Kiki, paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve, me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, me matan a bailar A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, salte uniendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como locas, baila sola, como locas Suena y tiene un buque, me enloquece, pega, pega y me estremece, hay que ritmo calentón En la puta pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene de control Paso para Kiki, paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, me matan a bailar A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola, salte uniendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Y ahora, a mover la cola, salte uniendo toda Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como locas